El candidato a la Alcaldía de Puerto Llano por el Partido Popular, Miguel Ángel Ruiz, ofreció su primera rueda de prensa en la que explicó los motivos por los que se presenta a las próximas elecciones. Yo vengo a la política, como sabéis, como independiente. Para el Partido Popular solo tengo agradecimiento, gratitud por permitirme la posibilidad de ser alcalde de mi ciudad. A la militancia, a los concejales del Partido Popular de Puerto Llano, agradezco su acogida. Y sobre todo, quiero destacar las ganas que tienen de seguir trabajando por cambiar nuestra ciudad. Yo creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y es importante que en Puerto Llano aparezca ya el cambio. De poco sirve quejarnos y mirar los toros de la barrera, por eso di el paso de salir a la plaza porque es necesario el cambio. Como sabéis, no soy un político al uso, no soy un hombre de grandes discursos, ni tampoco busco la política para enriquecerme. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Tengo mi trabajo, no necesito la política para vivir y no pretendo ser más que nadie. Solo quiero hacer las cosas de otra manera, de la forma que creo que nos dará mejores resultados a todos. Ruiz se presenta a la alcaldía con la intención de mejorar su ciudad y luchar contra la despoblación. Que nuestra gente quiera seguir viviendo en Puerto Llano, que no quiere irse a otra ciudad. Que Puerto Llano no sea solo una ciudad atractiva en el centro, sino que sea atractiva también los barrios, el centro de los barrios. Y que los ciudadanos de Puerto Llano y todos aquellos que vengan aquí a trabajar quieran quedarse a vivir aquí. Que sea una ciudad atractiva, una ciudad donde se pueda invertir, donde el empresario se sienta seguro y que vea al gobierno local como un garante de su inversión. El candidato no descarta aliarse con otros partidos si estos tienen sus mismos intereses. A mí no me importaría pactar con Izquierda Unida para gobernar. Claro, la pregunta es vos. No me importaría pactar con vos, pero ni con Izquierda Unida ni con el Partido Socialista. Es decir, todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Si Miguel Ángel Ruiz es capaz de gobernar con el apoyo de Izquierda Unida, no tengo ningún problema. Así Miguel Ángel Ruiz comienza su carrera política en la que asegura que no quiere enfrentamientos.